Quisiera cantarte una canción que es el amor de mí Que diga qué siento, que diga quién soy y cuánto te perdí Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nadie que me dé ni la vida De todo lo que tú me das cuando descubres mi vida No cambiaría ni loca tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios, te esperaría allí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti Que con las palabras de los demás no se pueda discutir Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo Para que desde ahí vieras que pequeño seas el mundo Si solo estamos juntos, tú y yo No existe nadie que me animo a decirte No existe nadie que me dé ni la vida Todo lo que tú me das cuando descubres mi vida No cambiaría ni loca tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios, te esperaría aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada Yo tengo que ser que me escribiera Que me diga la vida Que me diga la vida Que me diga la vida Y ya está.